A cinco años de haber iniciado un proceso para superar el alcoholismo, Roberto Sosa, de 48, se encuentra más unido que nunca a su familia. Hace unos días, acudió a la obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, en la que su mamá, Evangelina Martínez, participa, y ahí nos contó cómo va su lucha contra su adicción, de sus proyectos y de su hija Baita, quien aunque lleva el talento en la sangre, decidió romper con la tradición familiar, y no dedicarse a la actuación. Dinos cómo vas con tu etapa de papá, ahora que tu hija ya tiene 19 años, ahora sí que muy padre, ríe, esta etapa es espléndida y mi hija está bellísima. Eres un papá, celoso, la verdad no, respeto mucho su intimidad y mejor procuro estar cerca de ella para guiarla y responderlas. Dudas que pueda tener sobre lo que sea. Los celos no son lo mío, para mí son sentimientos cavernarios, mejor. Aplico eso de, Bifi deja vivir y así todos en santa paz. Viene de una familia dedicada a la actuación, ¿quiere seguir sus pasos? Diría que a su modo, Baita canta divino, toca el piano estupendo y ha hecho comedia musical, y lo hizo muy bien, pero ella seguirá su propio camino. Tiempo después de que hizo un musical, me dijo, eh papa, me gusta mucho la actuación, pero me doy cuenta de que me gusta porque mi mamá, Vanessa, Changueroti, mis abuelos y tú se dedican a ello, pero no es lo mío. Para ella, ahorita hay otras prioridades. Y está concentrada en su carrera de comunicación, componiendo música, trabajando y con sus amigas y amigos. ¿A qué piensa? ¿Dedicarse? Me dijo que le dará por el guionismo o por la producción de cine, pero creo que tiene muy claro que la actuación no es, al menos por ahora. ¿No descartas que cambie de idea? Ahora ella tiene claro eso, pero no sabemos a dónde la pueda llevar la vida y qué decisiones va a terminar tomando. Ya pisó el escenario, sintió la adrenalina, la emoción de estar haciendo un personaje, cantando, y lo disfrutó mucho y lo hace muy bien, lo que haga siempre la vamos a apoyar, querer y respetar. Que decida lo que mejor le convenga y esté donde se sienta a gusto. ¡Suscríbete al canal!